Los oficiales encontraron colaciones y morriendo en el centro de muerte. Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres, a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Mil veces que coman los perritos y las ratas, a que ellas sigan caminando por aquí. ¿Qué tal conspiradores y amantes del crimen? Bienvenidos una vez más y como siempre gracias por el apoyo. En este episodio les traigo un caso muy interesante sobre una pareja de asesinos seriales de Latinoamérica, para ser exacto de México y es sobre los llamados monstruo de Ecatepec. Esta pareja fue sumamente violenta en todos sus crímenes, no solamente asesinaban a sus víctimas sino que en muchas ocasiones practicaban canibalismo con ellas. Quédate con nosotros te lo contamos todo si te gustan los videos de conspiración, crímenes y misterios, suscríbanse subimos un video cada semana. Comencemos. Patricia Martínez y Juan Carlos Hernández mejor conocidos como los monstruos de Ecatepec. Era una pareja de asesinos seriales que realizaron sus crímenes en el estado de Ecatepec. Los dos mantuvieron una infancia sumamente difícil, tanto Juan Carlos Hernández como Patricia Martínez nacieron en Lázaro Cárdenas, Michoacán, solo se llevaban cinco años de diferencia. Juan Carlos fue hijo de una madre soltera, durante su infancia sufrió de graves abusos por parte de ella, según sus propias declaraciones solía vestirlo de niña y llevaba a hombres a la casa mientras Juan podía ver todo por medio de una cortina que separaba las camas mientras su mamá sostenía relaciones sexuales con diferentes hombres. También dijo haber sido abusado sexualmente de niño por una mujer adulta que estuvo a su cuidado. No solo fue abusado por esta señora, también fue abusado por su propia madre en varias ocasiones. Esto lo cuenta el mismo asesino durante uno de los interrogatorios que se filtró al público. Aquí les dejo con este extracto de la entrevista. Una mujer, mi mamá me encargaba con una mujer para que mamá se pudiera irse de puta. Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer. Esa mujer me lo chupaba. A ver si subía. Esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Esa es una mujer de puta. Esta es una mujer rotunda. Mi mamá andaba caliente con otro güey. La veía yo como le alzaban las patas. Cómo lo ponían de pedra. Escuchaba yo sus ruidos. Y mi papá trabajando. O sea que a mí no me molestaba mucho. Mi papá estuvo de mandirón con ella. mi mamá quería navajearlo, picarlo, acuchillarlo y yo viendo todo. Con una infancia tan difícil no es tan duro de creer que llevara muy malas calificaciones en el colegio. En uno de los interrogatorios Juan Carlos cuenta que durante sus años de niños sostuvo un fuerte golpe a la cabeza que él cree que tuvo algún impacto en su cerebro. En unas declaraciones dadas por este asesino él comenta que luego de este incidente su inteligencia aumentó y comenzó a sobresalir académicamente sacando mejores calificaciones que sus compañeros de clases. Aquí les dejo esta parte de la entrevista para que vean cómo lo explica el mismo Juan Carlos. Yo caí de dos pisos, golpeé directamente con el concreto y esta tapa que usted ve aquí, con exposición. Estuve un mes internado con mis inyecciones, con mi vacuna antifetánica y todo el procedimiento que debería de ser. Y después de ahí mucho cuidado nada más y pues creía que iba a quedar más pelejo de lo que estaba. ¿Una escuela, no? Me alivian, ¿no, patro? Y mucho. En esta parte que les mostraré a continuación, Juan Carlos explica cómo de este golpe cambió su vida escolar. ¿En el kinder directo o primaria? Sí. ¿Te aportaban algo en el kinder o la primaria de tu conducta o aprendizaje? Al momento era dentro de aprendizaje, patrón. ¿Te aprobaste de lado? Era dentro de aprendizaje, pero después de que me caí en la escalera, iba con puro 10. No sé si se inflamó el pinche cerebro o etcétera, pero después de ese momento, perfeccioné la escuela. Pero realmente me daban cuenta de cosas que muchos niños no se daban cuenta de esa edad. Y me daban curiosidad. ¿Por qué no sabía? Pues bien, cosas de matemáticas y... Pero al salir de la escuela, sus primeros años como adulto fueron muy difícil. A Juan Carlos le costaba mucho conservar los empleos, trabajo de todo desde pepenador hasta mesero. Al costarle tanto conservar el empleo decidió probar suerte uniéndose al ejército, pero al tiempo deserto. Por otro lado, la vida de Patricia tampoco fue fácil. Ella provenía de una familia pobre, siempre fue sumisa y manipulable, también tenía un mal rendimiento escolar. Cuando tenía 6 años al igual que su pareja fue violada por su primo. Los investigadores creen que este episodio en su vida fue lo que la atrajo a malas personas ya que intentaría buscar el afecto que tanto le faltó siendo niña en cualquiera persona sin importar quién estuviera a su lado. En sus primeros años como adulta fue arrestada al realizarse exámenes psicológicos Patricia presentó un coeficiente muy bajo según los expertos rayando en la discapacidad intelectual. Al igual que su pareja le costaba conservar los trabajos, por lo que hizo de todo desde prostituta hasta de mesera. Justo durante su trabajo de mesera por el año 2008 fue donde conoció a su futura pareja Juan Carlos. Juan Carlos era un cliente que frecuentaba el restaurante donde Patricia trabajaba. Durante sus visitas, solía alardear de tener mucho dinero y gastaba sumas considerables en el establecimiento. De esa manera comenzarían los dos a salir. Al poco tiempo Juan Carlos le dice que su dinero viene por ser asesino para una de las mafias locales lo que era mentira. Pero en vez de alejarse comenzaron formalmente una relación y mudándose juntos a una vecindad en Ecantepec. Y haciendo pareja tuvieron cuatro hijos juntos. Los dos al tener problemas para conservar empleos se dedicaron a la venta de lo que pudieran desde perfumes, ropa, comida y también solían recolectar aluminio para venderlo a las recicladoras por lo que era común verlos con carretillas llevando bolsas negras con latas. Sabiendo la historia detrás de estos dos. Todo lo violento de su infancia y las dificultades que pasaron, era cuestión de tiempo que todo se comenzara a salir de control. Según la declaración de la propia Patricia su primera víctima fue una mujer de 22 años a quien engañaron mediante una oferta de trabajo. Le ofrecieron trabajo como empleada doméstica en su residencia. Al llegar a la casa Juan Carlos la condujo al baño donde la sometió. Viólo y degolló. Mientras Juan Carlos cometía la agresión, Patricia esperaba junto con sus hijos de afuera de la casa. Al acabar con su vida Juan Carlos descuartizó el cuerpo y procedió a preparar la carne descuartizada de su víctima para comérselo junto con su esposa. Al entrar a la casa su esposa Patricia cocinó la carne y se la comieron. Su segunda víctima fue su propia vecina una adolescente que sufría de adicción a los solventes. Al igual que su primera víctima la engañaron para atraerla a su casa en este caso ofreciéndole dinero y comida. Una vez llegó a casa de los asesinos, Patricia la sometió y ató, para que Juan Carlos la violara en el baño al igual que su primera víctima. También la degolló y descuartizó mientras esto sucedía Patricia esperaba en otra habitación con sus hijos. Una vez descuartizada igual al primer caso prepararon la carne y se la comieron como carne con chile. Para el año 2015 tuvieron que mudarse, pero este cambio no hizo que se detuviera. Su tercera víctima otra vecina de su antigua residencia, a quien se encontraron y decidieron invitar para que fuera a ver su nueva casa. Una vez en la casa la embriagaron y esta vez entre ambos abusaron sexualmente de ella. Y como ya era costumbre en sus crímenes la degolló y descuartizó mientras su esposa Patricia estaba afuera de la casa con sus hijos. Una vez acabó de descuartizarla como ya era costumbre prepararon la carne para cocinarla y comérsela. Su cuarta y quinta víctimas fueron una mujer y su hija de tan solo 10 años, Patricia con el mismo método de antes, las engañó para que fueran a su casa. Una vez en su casa primero abusaron y violaron a la madre entre los dos, la amarraron y Juan Carlos la degolló. El cadáver lo abandonaron en un lote baldío. A la niña Juan Carlos la violó, estranguló y descuartizó, comiéndose los restos. La sexta víctima era hija de su tercera víctima, si recuerdan esta era su antigua vecina que habían engañado diciéndole que le mostrarían su nueva casa. Bueno esta era su hija adolescente que también tenía problemas de adicción. La condujeron con engaños a su casa, ahí la sometieron, violaron y asesinaron, y comieron parte de sus restos. En alguno de los casos no solo se los comieron ellos sino que las sobras y las partes más duras del cuerpo se lo daban a los perros. Era común que también guardaran el corazón de algunas de sus víctimas para ofrendarlo a la santa muerte. Como hemos visto hasta ahora esta pareja son uno de los asesinos seriales más infames porque no solo asesinan para satisfacer sus placeres sino que canibalizan a las víctimas. Pero con todos y estos crímenes aún no hemos llegado al peor de todos y este se trató del asesinato de Nancy Whitron. Este fue el asesinato que más conmoción causó ya que no solo la pareja mató a Nancy sino que secuestró a su bebé de solo dos meses de edad. Justo como en los demás casos Patricia engañó a su víctima. Esta vez con la excusa que le regalaría ropa para su bebé al llegar a la casa siguieron su modo de operar. Juan Carlos la sometió, violó, degolló y descuartizó. Patricia ayudó a cortar los restos para dárselos a sus perros, mientras que el resto lo guardaran en el congelador hasta tener la oportunidad de botarlos. Como la víctima Nancy había ido con su bebé de dos meses, para ganar dinero la pareja la vendió por unos 15 mil pesos mexicanos de aproximadamente unos 750 dólares. Como vimos en estos asesinatos, muchas veces las partes como uñas y huesos que no podían comérselos lo guardaban en su congelador hasta que tuvieran alguna oportunidad para botarlos. Otros eran vendidos a santeros o personas involucradas en magia negra. La pareja al ser recolectora de aluminio y estar con carretilla de bolsas de basura no levantaba tanta sospecha ante sus vecinos que pensaban que era parte de sus ventas. Ya para este tiempo la policía comienza a notar un patrón de todas estas personas desaparecidas y es que todas conocían a una mujer que supuestamente les vendía ropa y se habrían reunido con ella cerca de la fecha de su desaparición. Por lo que la policía comenzó el rastreo de las llamadas de los teléfonos de las víctimas poco antes de desaparecer esto permitió determinar que todas habían desaparecido en una misma área. Al hacer una triangulación se identificó un domicilio sospechoso el 530 de la calle Playa Tijuana en la colonia Jardines de Morelos, donde vivía una pareja que se dedicaba precisamente a la venta de ropa. El 4 de octubre de 2018, después de semanas de vigilancia la pareja fue detenida mientras caminaba por la calle empujando una carriola, en esta transportaban restos humanos que incluían un torso. Cuando la policía le preguntó a Patricia que llevaba allí le dijo sin vacilar una persona, luego de sus arrestos los dos fueron ingresados en prisión preventiva, en octubre de 2018, al centro penitenciario y de reinserción social de EKTP, donde esperarían su condena. El 16 de octubre de 2018 fueron vinculados al proceso por el feminicidio de Nancy Wittron. En octubre del 2019 finalmente fueron condenados por cada uno de los asesinos habría recibido una condena de 327 años de prisión por 8 cargos de feminicidio, así como por otros delitos que incluyen trata de personas en su modalidad de adopción ilegal y por inhumación ilegal de restos humanos. Aún quedaban pendientes dos condenas más por cargos de feminicidio, se espera que su condena supere los 400 años de prisión. Según declaraciones de la fiscalía, ambos pasarán el resto de su vida en prisión. En este caso vimos como una pareja se convirtió en asesinos seriales, potenciado por su infancia trágica y al juntarse era cuestión de tiempo que comenzaran los crímenes. Según Juan Carlos si no cometía los crímenes se sentía muy ansioso y Patricia al querer la aprobación de alguien no importaba que tendría que hacer con tal de tener a alguien a su lado. Este es nuestro primer video sobre asesino serial en Latinoamérica espero poderle traer más y gracias por el apoyo. Si le gustó el video. Suscríbanse subimos un video todas las semanas de conspiración, crímenes y misterios. Saludos y se me cuidan. Saludos y se me cuidan.